La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjetas de crédito, viajes locales e interestatales, te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Solares desde 300 metros cuadrados, ubicados en la zona más exclusiva de San Francisco de Macorís, por tan solo 3.500 pesos el metro cuadrado. Aprovecha esta oferta por motivo de apertura. Contáctanos, 829-308-3189 y 809-725-4806. JASIR Construcción. La excelencia es nuestro compromiso. Bienvenidos a Extra Jumbo Mar Place, porque es bueno comprar y ahorrar más. En Extra Jumbo hay vegetales frescos, arroces, carnes, los mejores cortes. Veli Departament, el más completo. Delicatece, produce, customer service, envío de la nacional, loto y atenciones personalizadas. Extra Jumbo, 1384 de Nelson Avenue, Bronx, New York. Extra Jumbo, you save more. ¿Por qué el Blog Curie es el único blog preferido tanto en el mercado nacional como en el internacional? Y, ¿por qué el Blog Curie es el preferido para grandes y pequeñas obras? Porque Curie es el blog de calidad probada. Construir sin destruir. Fue, es y será el compromiso. Curie, el blog ecológico. Armadura. Armadura. Somos una empresa de seguridad privada. Con más de 25 años de experiencia, proporcionando soporte a diversas empresas y residencias a nivel nacional. Expertos en Oficiales de seguridad privada. Oficiales de seguridad privada. Seguridad para eventos. Valet parking. Cercos eléctricos. GPS para vehículos. Motores eléctricos para puertas. Intercom. Controles de accesos. Monitoreo de sistemas de alarmas. Cámaras para residencias y empresas. Armadura. Velando por tu seguridad. Con monitoreo de alarma a las 24 horas. Calle 43, número 14. Plaza Armadura, tercer nivel. Embrujo, tercero. Santiago. 829-583-7400. Info arroba armadurasecurity.com. Cotiza con nosotros a través de nuestro portal web www.armadurasecurity.com. Y síguenos en nuestras redes sociales. Armadura. Protección y seguridad. La seguridad de hoy. Armadura. ¡Qué placer es para mí saludarte una vez más en este programa súper especial! Yo soy la doctora Rosangélica Payano y te doy la bienvenida a la historia de una guerrera. Hoy estamos como con sentimientos encontrados. No estamos tristes, tristes, pero tampoco de que feliz, feliz. Hoy es nuestro último programa de esta primera temporada de la historia de una guerrera y desde el fondo de mi corazón Quiero agradecerte tu fiel sintonía durante estas cuatro semanas Quiero regalarte además unas letras para que sepas que siempre puedes contar con nosotros Y que el cáncer te pudo haber quitado muchas cosas, menos lo que dice este poema Adelante producción por favor Lo que el cáncer no puede hacer El cáncer es tan limitado, no puede paralizar amor, no puede romper esperanza, no puede corroer fe No puede destruir paz, no puede matar amistades, no puede suprimir memorias No puede silenciar valor, no puede invadir el alma, no puede robar la vida eterna, no puede conquistar el espíritu Lo que sí puede hacer es mantenerte de pie siempre Porque tú sabes que no estás sola, que no estás solo Y que siempre va a haber un grupo de gente apoyándote igual que nosotros Y haciendo este tipo de programas especiales con todo nuestro amor Vamos a una breve pausa y volvemos con más de la historia de una guerrera ¡Suscríbete al canal! La ciudad de New York La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento Existe un servicio de taxi para todos ustedes All Town Car Service Aceptamos tarjetas de crédito, viajes locales e interestatales Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir Y también proveemos transporte a sus citas médicas Sin costo alguno, si usted califica All Town Car Service 718-543-7777 También disponibles para Android y iOS Esta es la oportunidad que estabas esperando Solares desde 300 metros cuadrados Ubicados en la zona más exclusiva de San Francisco de Macorís Por tan solo 3.500 pesos el metro cuadrado Aprovecha esta oferta por motivo de apertura Contáctanos 829-308-3189 Y 809-725-4806 Bienvenidos a Extra Jumbo Mar Place Porque es bueno comprar y ahorrar más En Extra Jumbo hay vegetales frescos Arroces, carnes, los mejores cortes Veli Departament, el más completo Delicatece, Produce, Customer Service Envíos de la Nación Loto y Atenciones Personalizadas Extra Jumbo 1384 de Nelson Avenue Bronx, New York Extra Jumbo You Save More ¿Por qué el blog Curi es el único blog preferido Tanto en el mercado nacional como en el internacional? ¿Y por qué el blog Curi es el preferido para grandes y pequeñas obras? Porque Curi es el blog de calidad probada Construir sin destruir Fue, es y será el compromiso Curi, el blog ecológico Bonches Latinos TV Y Bonches Latinos Radio Todo en un solo lugar Nuestra programación consta de transmisión en vivo de alta calidad 24-7 Con la más moderna y mejor tecnología digital para brindar lo mejor Bonches Latinos Radio La emisora de los latinos Armadura Somos una empresa de seguridad privada Con más de 25 años de experiencia Proporcionando soporte a diversas empresas y residencias a nivel nacional Expertos en Oficiales de seguridad privada Seguridad para eventos Valet parking Cercos eléctricos GPS para vehículos Motores eléctricos para puertas Intercom Controles de accesos Monitoreo de sistemas de alarmas Cámaras para residencias y empresas Armadura Velando por tu seguridad Con monitoreo de alarma las 24 horas Calle 43, número 14 Plaza Armadura, tercer nivel Embrujo III, Santiago 829-583-7400 Info arroba armadurasecurity.com Cotiza con nosotros a través de nuestro portal web www.armadurasecurity.com Y síguenos en nuestras redes sociales Armadura, protección y seguridad La seguridad de hoy Estamos de vuelta con más de la historia de una guerrera Señores, miren a Jenny Hoy, hola Jenny Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Las personas que nos sintonizan a través de la plataforma de Bonches Latino Hola a todos, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios Mira Jenny, en la actualidad El manejo de la paciente con cáncer de mama Debe considerar el mejor tratamiento oncológico Con el menor daño cosmético Es por eso que recibimos esta tarde Al doctor Joan Javier Jacobo Cirujano oncólogo El doctor Jacobo es egresado de la Universidad Iberoamericana Cuenta con un prosgrado en cirugía general Del hospital Luis Eduardo Aibar También es cirujano oncólogo Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México Tiene una especialidad en cirugía oncoplástica de la mama Del doctor Benigno ASEA Nebril de España Y ofrece sus servicios en el Centro Médico Siglo XXI Doctor, buenas tardes Bienvenida, ¿cómo están? Estamos encantadas de recibirlo Sobre todo porque como que estamos remozando juventud hoy, ¿verdad? Claro, sin ofender a todos nuestros invitados Que han sido todos jóvenes Pero como que el colágeno, ¿verdad? Bien, exacto Exacto, ¿cómo se siente, doctor? Todo muy bien, gracias a Dios Qué bueno Y agradeciéndoles por la invitación A usted por acceder por su disposición Mire, doctor Para el abordaje de la paciente Que ha recibido un diagnóstico de cáncer de mama El abordaje quirúrgico Siempre tienen técnicas Que ya son las que se usan regularmente Y técnicas nuevas Basándonos desde las nuevas ¿Qué es la cirugía de mama conservadora? Porque probablemente mucha gente todavía no No se ha familiarizado con eso Sí, claro Estas técnicas realmente no son tan nuevas Ya tienen más de un decenio Entonces Pero realmente no está O no se aplica muy frecuentemente En todos los países Muchas veces por la razón De que la paciente Tiene en su mente Que mientras la cirugía sea más grande Mejor para ella Y lo otro es que también El médico Que no se ha especializado todavía Para hacer cirugías conservadoras de mama Este tipo de cirugía Como ya usted nos dice Que tiene un decenio Pero le digo Para mí es nueva Porque recién me entero de ella Quizá porque también Uno no está en el mismo campo Pero En comparación con la cirugía clásica La que hay una mastectomía ¿Se utiliza más esta? En nuestro país Todavía no Ok Donde yo me formé En México Prácticamente este era el pan de cada día Muy bien Y las mastectomías radicales Realmente se guardaban Para pacientes Bien seleccionados Pero La cirugía conservadora de mama Ha pasado A ser el estándar De manejo quirúrgico En las pacientes con cáncer de mama ¿Y qué toman ustedes en cuenta Como cirujano Para determinar Esta es la paciente que necesita Una cirugía conservadora O definitivamente Esta paciente necesita Una cirugía radical Generalmente se toman Varios factores en cuenta Lo primero es Que hay que establecer Una relación mama-tumor Un tumor muy grande Con una mama muy pequeña Definitivamente En ese momento Por lo menos No puede ir a cirugía conservadora de mama Sin embargo Hay pacientes Que aunque no califiquen Para cirugías conservadoras de mama Puede calificar Para otros procedimientos Reconstructivos Entonces Pero Siempre la paciente También que se haga Una cirugía conservadora de mama Tiene que recibir Radioterapia Eso es Un estándar Si la paciente Por alguna situación Como por ejemplo Las pacientes embarazadas Que se diagnostica Un cáncer de mama Está contraindicada La radioterapia Pues por ende También va a estar Contraindicada La cirugía conservadora de mama Y este Obviamente Que el resultado Cosmético De la cirugía conservadora De mama Sea favorable Porque no hago nada Quitándole un tumor A una paciente Si le voy a dejar Una mama deformada Entonces para eso Mejor le hago Un procedimiento Que sea más acorde Lo primero Es lograr El principio oncológico Por supuesto Pero ya la segunda parte La estética Si no la puedo lograr Por un medio Entonces llame Auxilio De otros procedimientos Si que por eso Mencioné Que un buen tratamiento Oncológico Pero con el menor Daño cosmético Exactamente Partiendo desde allí Como cuando lo introduje Mencioné que usted Tiene una especialidad En En oncoplastía Que es la oncoplastía Porque eso también Para mi personalmente Es un término nuevo Si claro Bueno mira La oncoplastía De forma general Se basa En una reconstrucción Donde sea que haya Un cáncer Puede ser en la cara Cuero cabelludo El tórax Etcétera Donde sea que haya un cáncer Hacer una reconstrucción Que quede De manera cosmética Para el paciente Y que la calidad de vida Obviamente Que se le brinde al paciente También sea satisfactoria Pero basándose ya En cáncer de mama La oncoplastía Generalmente se hace Para aquellos pacientes Que hay que remover Una cantidad importante De la glándula mamaria Generalmente Más de un 20% De la glándula mamaria Cuando ya se Quita más de un 20% De la glándula mamaria Esta tiende a deformarse Entonces aquí Ya uno se auxilia De la oncoplastía Porque aquí ya Uno hace algunos patrones Para poder devolverle A la mama Su forma Y la simetrización En relación a la otra mama Tienen igual Que la cirugía conservadora Algunos criterios Para seleccionar El paciente Todas las pacientes Que se van a hacer Cirugía conservadora De mama Generalmente Ya uno tiene Pautado Desde un inicio Si la paciente Va a meritar Un procedimiento Oncoplástico Cuando son lesiones Muy pequeñas Generalmente Con una incisión Lo que se conoce Como incisión De baja visibilidad Que son incisiones Que se utilizan En la axila O en el surco Submamario Son incisiones Que se esconden Perfectamente Pues muchas veces No puede lograr Muchas cirugías Por aquí Pero cuando Estos son cuando Generalmente Cuando son tumores Pequeños Ya cuando son tumores Que involucran Quitar más del 20% De la mama Entonces ya aquí Uno tiene que hacer Algunos patrones Oncoplásticos Que son patrones También que se utilizan En cirugía plástica Pero que uno Los aprovecha La virtud Que tienen estos patrones Para una vez Quitar el tumor Y dejar una mama Cosméticamente adecuada Ok Partiendo desde allí Porque aquí hablamos También de cirugía Conservadora No hay una Una resección completa Pero en nuestro caso En nuestro país Que usted bien mencionó Que todavía se utiliza La mastectomía En caso de que A una paciente Se le realice Una mastectomía En el mismo procedimiento Se puede realizar La reconstrucción Sí, claro Siempre y cuando Se logre El principio Oncológico Siempre se puede realizar Una reconstrucción En el mismo tiempo Generalmente Los tipos De reconstrucciones Que se puede optar O que puede optar La paciente Puede ser Una rotación De un dorsal ancho Se mueve Una parte Del músculo Junto con la piel Hacia la zona De la mama Que muchas veces Se va a meritar Un implante También se puede utilizar Un expansor Se pueden hacer Cirugías Preservadoras De piel Y complejo Areola Pezón O sea Simplemente Quitar la glándula Mamaria En pacientes Que califiquen Y colocar Un implante De forma inmediata También se puede hacer Cirugías Solamente Preservadoras De piel En tumores Que están Detrás Del complejo Areola Pezón Se quita El complejo Areola Pezón Se deja La piel Solamente Un buen Colgajo De piel Y se coloca El implante También Y en un segundo Tiempo Se hace Ya después Que esa mama Pasa unos meses Que logra Su forma Que por gravedad Desciende Entonces ya Uno puede hacer En un segundo Tiempo Una simetrización De la mama Contralateral Y de esta mama Hay opciones De reconstrucción Para el complejo Areola Pezón Se puede utilizar Un injerto De piel De la zona Inguinal De la región Inguinal Y también Se pueden Utilizar Los tatuajes Tridimensionales Y cuando se le hace Bueno con el injerto Supongo que puede haber Vascularización Y puede haber Sensibilidad O no No Generalmente O sea ya Luego que esa parte Se quita Esto es más Para el área Para el área Cosmética De la mujer Ok ya Al fin y al cabo Lograr la armonía De la mama Que se vea Lo más parecido Posible A como estaba Antes Logra un impacto Psicológico Muy importante En el caso De Jenny Que también Jenny Es una sobreviviente De cáncer Si Tú tienes Expansor ¿Verdad? Tú tienes Una mastectomía ¿La tuya Es bilateral O de Del lado De derecho Doctor una pregunta Que me tiene Un poquito Confusa Con relación Al expansor ¿Qué tiempo Tiene que Uno puede durar Con el expansor? Eso varía Según la paciente Porque por ejemplo Hay pacientes Que tienen que Recibir radioterapia Si es una paciente Que no recibe Radioterapia Una vez Se haya llenado El expansor De manera completa Pueden Pueden pasar Tres, seis meses Y luego hacer La reconstrucción Se puede colocar El implante Pero en mi caso Yo agoté Todo eso Yo incluso Recibí Radioterapia Con el expansor Entonces ¿Qué tiempo Yo puedo durar Con él? Porque todavía No me lo he llenado O sea todavía Mira Una de las recomendaciones Que se hace Generalmente Es que Tratar de llenar El expansor Antes de iniciar La radioterapia Porque Cuando se inicia La radioterapia Pues esto Generalmente Puede hacer Una contractura Capsular Del mismo expansor Entonces Tal vez puede Dificultar un poquito Más el segundo Procedimiento quirúrgico La radioterapia Tiene un impacto En la piel Y en la parte Grasa de la mama Que queda Se vuelve más fina La piel Menos vascular Menos sangre Le llega Entonces Se corren Algunos riesgos En relación Este A la Al expansor Y la radioterapia Idealmente Una paciente Que se le pone Un expansor Llenarlo Antes de que Se inicie La radioterapia Y ya luego Que se cumple El tiempo De la radioterapia Y que se llene Completamente El expansor Entonces Ya se puede optar Por el implante Por la prótesis Entonces yo tengo Un tiempo Que aún no He llenado Mi expansor Que usted Me recomendaría Lo que pasa Es que no sé Quien te lo está llenando Pero el cirujano De cabecera tuya Es el que debe De terminar La decisión Porque él es el que Está echando el agüita Y hasta que Él no considere Que eso esté Apto para ya Retirarlo Y colocar la prótesis Pues hasta ese entonces Si vas a tener Que esperarlo O sea que Esto es algo A juicio De la observación De lo que uno vaya viendo Y como vaya evolucionando Sobre todo Como vaya evolucionando El paciente Porque Como hemos dicho Durante todos los programas Tienen el mismo diagnóstico Son probablemente Las mismas El mismo Tratamiento Pero cada paciente Es un caso individual Lo que Lo que se toma Como gol estándar Probablemente No te va a funcionar A ti En la misma medida Que a otra paciente Exacto Cuando hablamos De reconstrucción Que hay que poner Prótesis Y todo eso ¿Eso puede afectar La posibilidad De revisar Si el cáncer Vuelve a aparecer? No Generalmente Hay técnicas Que se utilizan Por ejemplo En cirugía conservadora De mama Hay cirugía conservadora De mama Que se hace Y se coloca la prótesis De forma inmediata Aunque le quede Su glándula mamaria Y hay técnicas Para continuar la mamografía Y la sonografía Y en una paciente Que se le hace Una cirugía Ya radical Que se le coloca Una prótesis Generalmente Tiene que ser Un cáncer Muy avanzado Para que haya Una recurrencia local Ok Cuando ya Es un cáncer Muy avanzado En el sentido De que pueden haber Cánceres También pequeños Pero ya con metástasis Algunos órganos Entonces Muchas veces La recurrencia No tiene que ser En la zona De la mama Sino que puede ser En hueso En pulmón Entonces por eso La paciente Se tiene que mantener En vigilancia Prácticamente toda su vida Ok Y puede interferir Con las terapias La reconstrucción Las terapias De quimioterapia Y radioterapia Porque como en el caso Ya no hay reconstrucción Todavía Tiene su expansor Y se sigue dando Las terapias Sin ningún problema Si hubiese Una reconstrucción Pudiera haber Alguna interferencia Con esas terapias No para nada Fíjate que Hay pacientes Que si presentan Alguna complicación Luego de la reconstrucción Esto si puede retrasar Su tratamiento Por ejemplo Con la quimioterapia Pero en la mayoría De los casos Realmente la paciente Resulta bastante bien Es muy difícil Como que haya Una complicación Así muy grande Que dilate El tratamiento Con quimioterapia Y que ventajas Y desventajas Tiene la cirugía Conservadora Con respecto A la reconstrucción Clásica Bueno La cirugía Conservadora Es más Fácil Es más Menos tardada En quirófano Es menor tiempo Quirúrgico Quizá menos traumática Menos traumática Para la paciente Definitivamente Yo trato Si la enfermedad Es una detección Oportuna Que se hizo Generalmente La cirugía Conservadora En la mayoría De los casos Es lo más favorable El problema es Que todavía La conciencia En nuestro país Sobre el cáncer De mama La mayoría De las mujeres Que llegan Llegan con tumores Muy grandes Que en ese momento No se puede hacer Absolutamente nada Más que darle La quimioterapia Para reducir el tumor Por favor doctor Repítale La importancia De la detección Oportuna De hacerse Sus chequeos De hacerse El autoexamen En eso En eso es que Hemos insistido Nosotros La importancia De todo eso Bueno mira Es algo Que yo siempre Cuando me han invitado Dejo muy claro La parte Del autoexamen Es algo Que es un arma De doble filo Les explico Por qué Primero Tiene su indicación Precisa Sobre todo De mujeres De alto riesgo No todas Las mujeres Que generalmente Se hacen Un autoexamen Que no saben Cómo realizárselo Esto tiende A causar Preocupación Y aún así Explicándole Cómo se debe De realizar Aún así Estas mujeres En la mayoría De los casos Se preocupan De más Se llevan a biopsia Sin necesidad Entonces Yo creo Que esto Tiene un punto Aparte Así mismo Como dicen La mayoría De los paneles De expertos El autoexamen Está indicado Para una mujer Con un grupo En un grupo De riesgo aumentado Lo que sí Es una realidad Es la mamografía La mamografía Es algo Que a partir De los 40 años Siempre que no hay Un antecedente familiar Hereditario Generalmente familiares De primer y segundo grado A los 40 años De edad Es lo que Ha Establecido Probado La supervivencia En la paciente Una mamografía Puede detectar Una enfermedad Uno a cuatro años Antes de que Se haga evidente En la mama Ya cuando Una mujer Palpándose Cuando uno Le dice a la mujer Y esto es lo que Llega en la mayoría De los casos A los medios Cuando una mujer Le dicen Tóquese Generalmente Cuando ya se toca Algo Es cuando un tumor Mide por lo menos Dos centímetros Y eso es Si está superficial Imagínate una mujer Con unas mamas grandes Y un tumor Bien pegado Del tórax Se lo va a tocar Cuando ya tenga Cinco centímetros Seis centímetros Muy tarde Entonces Hay mujeres Que se salvaguardan De este hecho Se quedan en la casa Y usted sabe Que todo en nuestro país Se interpreta De una manera Lo más cómodo posible Lo que nos resulte Más cómodo Así es Entonces Mi mayor recomendación Para detectar Una enfermedad temprana Es la mamografía Y una paciente Obviamente Que tenga antecedentes Familiares De cáncer de mama Familiares de primer grado De segundo grado O incluso cáncer de ovario También Entonces Esta paciente Yo lo que insisto Es que acudan Donde un oncólogo Diez años antes De cuando padeció Su madre Su ascendencia El cáncer de mama O sea Que si tu mamá Tuvo un cáncer A los 35 Y a los 25 Es lo recomendable Para esa paciente De que comience Sus chequeos de rutina Exactamente Tenemos una preguntita Una llamadita En la aire Una preguntita Ah por Twitter A ver Jota García Si la paciente No quiere ponerse Implante Luego de una mastectomía Radical Pero quiere reconstruirse Que opciones tiene Y cuáles son los riesgos Ok Después de Una mastectomía Radical Si la paciente No Hay que evaluar Muchas cosas Porque En muchos casos Se puede valorar Una simple Reconstrucción Con un dorsal ancho Pero esto a veces Es conveniente Y uno tiene Una buena masa Del dorsal ancho Para formar la mama Pero hay pacientes Que son muy delgadas Que no tienen tanto Tejido No hay de donde coger Entonces se jala Por lo menos la piel Para cubrir Para aumentar la zona Pero hay que En la mayoría de los casos Poner un implante Hay otra paciente Que se puede hacer Un tramo O sea Subir Un colgajo Del abdomen Hacia Pero esto tiene ya Como indicaciones Que en muchos de los casos Por ejemplo En pacientes que ya tienen Cirugías abdominales Generalmente Se complican Entonces Preferiblemente Prefiero la parte Siempre del dorsal ancho Aunque tenemos Las limitaciones Sí El dorsal ancho Muchas veces no logra El volumen Que uno quisiera Entonces En la mayoría de los casos También es necesario Colocar un implante O sea Que también eso Va a depender De la contextura física Lo ideal es Orientarse Primero La prótesis No le va a hacer Absolutamente nada A la paciente O sea Lo ideal es Que la paciente Se deje de llevar De su médico Que va a querer Lo mejor para ella Sobre todo Doctor ¿Alguna recomendación final? Aparte de De ya De lo que le dijimos No se lo tomen a mal No fue un boche Pues sí Por si acaso ¿Verdad? ¿Alguna recomendación final Para todos los amigos Que nos ven Todas nuestras amigas Que han sintonizado Que yo sé Que yo sé Que lo de hoy Es una enfermedad Una enfermedad curada Totalmente La juventud La juventud Recuerden 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 Sí, sí Claro Usted Para ese momentito No sé Estírese Porque nosotros Volvemos con más De la historia De una guerra Vamos a una pausa No se mueva No se mueva La ciudad de New York La ciudad que nunca duerme Siempre creciendo Y que nunca para de evolucionar Y los neoyorquinos Ustedes que siempre están en movimiento Existe un servicio de taxi Para todos ustedes Old Town Car Service Aceptamos tarjeta de crédito Viajes locales E interestatales Te llevamos al aeropuerto O a donde quieras ir Y también proveemos transporte A sus citas médicas Sin costo alguno Si usted califica Old Town Car Service 718-543-7777 También disponibles Para Android y iOS Esta es la oportunidad Que estabas esperando Solares desde 300 metros cuadrados Ubicados en la zona Más exclusiva De San Francisco de Macorís Por tan solo 3.500 pesos El metro cuadrado Aprovecha esta oferta Por motivo de apertura Contáctanos 829-308-3189 Y 809-725-4806 JASIR Construcción La excelencia es Nuestro compromiso Bienvenidos a Extra Jumbo Mar Place Porque es bueno comprar Y ahorrar más En Extra Jumbo Hay vegetales frescos Arroces Carnes Los mejores cortes Deli Departament El más completo Delicatece Produce Customer Service Envíos de la Nacional Loto Y Atenciones Personalizadas Extra Jumbo 1384 de Nelson Avenue Bronx, New York Extra Jumbo You Save More ¿Por qué el Blog Curie Es el único blog preferido Tanto en el mercado nacional Como en el internacional? Y ¿Por qué el Blog Curie Es el preferido Para grandes y pequeñas obras? Porque Curie Es el blog de calidad probada Construir Sin destruir Fue Es y será el compromiso Curie El Blog Ecológico X Conex Her $10 Conex Her ¡Suscríbete al canal! 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 legales que se le suman, que van ya a la parte emocional pasa todo esto, pasa muchos años de tu vida lidiando con el dolor con el dolor crónico y viene y te diagnostican con cáncer eso fue en el 2017 2017 ¿cómo tú descubriste? ¿qué te alertó de que puede haber algo de que podía haber algo extraño en ti? porque además de eso, tú vienes de una historia familiar con varios cánceres también ¿cómo yo me alerta? lo primero que yo sentí fue un cansancio no natural en mí porque yo siempre soy bien explosiva eléctrica entonces comencé a sentirme como que no podía que caminaba despacio que lo que quería era estar acostada y que era depresión, fui y me chequeé yo estaba triste por el tema del dolor pero yo sentía que había algo más pero un día como tú dijiste en el accidente ese brazo se me desligó del hombro y yo no lo subía y un día estoy viendo televisión y hago así y subo el brazo pero fue inconscientemente cuando yo noto que subí el brazo por no moverlo otra vez voy a coger el control con esta mano y me rozo el seno y ahí es que yo siento como ven acá, pero aquí hay una vaina que no y yo, pero será que me movieron el peso y yo desperté la pareja que tenía en ese tiempo que hacía poco tiempo que nos habíamos unidos no, exacto y oye que tengo una cosa aquí en la un y pico de la mañana y yo no dejé dormir a nadie eso fue terrible para mí porque yo pensé, Dios mío, pero de verdad ahora también un cáncer porque lo primero que me llegó cuando yo sentí esa masa que no era pequeña conchole, esto tiene que estar malo esto no está bien esto no es un tumorcito ni un quistecito esto tiene que ser malo y comencé a llorar yo me pasé la noche entera llorando eso fue esa noche fue terrible esos días subsiguientes al descubrimiento eso fue horrible mental y emocionalmente sí, que eso es lo primero en lo que tú piensas porque quizás si tú no tuvieses una historia de varios tipos de cáncer no solamente de cáncer de mama quizás no directa tú puedes pensar bueno, esto puede ser un quistecito puede ser un nódulo o algo así pero inmediatamente tú te lo sientes que eso fue gracias a Dios o en lo que ustedes quieran creer porque tú tenías problemas para la rotación del brazo eso es lo primero que tú piensas entonces además de quizás las lágrimas fue adelantándote el diagnóstico porque tú lo suponías digo yo supuse inmediatamente te dan el diagnóstico cuando te confirme lo que tú estás sintiendo Nazaret ¿qué pasó ahí? ya yo emocionalmente me había autopreparado yo comencé a veces yo sé que soy medio loca pero comencé a hablar conmigo misma porque había leído unos cuantos libros que decían que si tú te mencionabas cosas que si tú te parabas en el espejo y tú te hablabas había cosas que tú podías lograr yo había comenzado ya esa conversación conmigo misma a decirme mira si hay cáncer y tú has podido con seis cirugías de columna y un accidente tú puedes con eso esto no me va a tumbar tú tranquila tranquila pero cuando llega el diagnóstico yo tenía la piel todavía mira se me eriza porque mi hermana era la que estaba más como adolorida con el tema y yo cuando yo quería comenzar a llorar yo decía no porque yo no puedo llorar porque si yo me rompo mi familia se va a caer pero cuando ya llega el diagnóstico yo ya había leído ya había investigado ya yo había ido al oncológico a hacer el expediente o sea ya yo estaba segura que era cáncer cuando yo fui a la primera consulta con Garabó que yo lo amo ya yo estaba lista para todo y un día antes cuando llegó ya yo lo había leído pero él no sabía que yo lo había leído típico de los pacientes exacto me paré frente al espejo me desnudé me tomé muchísimas fotos en cuera como déjame guardarla porque tú te vas mi amor y agarré la mira y le dije te metiste en el cuerpo equivocado porque yo tengo muchas cosas que hacer yo no conozco mi nieta yo no he viajado yo no he hecho lo que yo he querido hacer en mi vida si es que tú de mi cuerpo te vas en el nombre de Jesús y cogí eso me dio como una fuerza me subió como algo por los pies yo no puedo explicarte pero sentí como una fortaleza y de ahí para llorar de que mi amor yo estaba tranquila yo decía nada lo que haya que hacer que lo hagan y así mismo le expresé agarro cuando él me dice pero ella sabe que lo retiene dice Mario sí pero tú estás tú estás segura tú oye es raro porque tú el que viene con cáncer viene tumbado y ella está tranquila pero ya te había pasado un proceso de que habías canalizado esa frustración el pensarlo y después de recibirlo a solas ya cuando tú llegas porque recuerden que ella revisó ella como está ligada al mundo de la medicina ella se cree médico y ella lo revisó entonces no yo solamente se lo voy a decir a ustedes no se lo digan a nadie ella se cree médico y lo revisó por ella por su propia vida eso no se debe hacer pero ella lo hizo Nazaret una hija fuera del país una nieta recién nacido y un hijo adolescente aquí ¿cómo fue el lidiar con darle la noticia? tenemos a tu madre que es una señora que está enfermita y no es fácil pensar que puedes perder una hija pero y los hijos tuyos que todavía estaban creciendo tu nieta recién nacida ¿cómo fue eso? el decirle mira fulano está pasando esto y esto mi nieta recién nacida que dicho sea de paso cabe mencionar que nació exactamente el mismo día que sacaron el tumor para analizar el mismo día primero de marzo yo como tú comprenderás estuve todo el tiempo pendiente por teléfono de la de la llegada de la niña pero no le decía nunca le dije a Luisa hasta que no pasó todo eso que era lo que a mí me pasaba hasta la primera quimioterapia hablamos primero con Imanol yo estaba un poco eso eso me reprimía porque yo decía ¿cómo tú le dices a un hijo que puede perder su mamá? o sea ¿cómo yo le voy a decir a mis hijos ahora que que en plena adolescencia muchachitos todavía en el colegio una niña que yo todavía ni conozco que pueden perderme y fue un tema pero yo busqué ayuda con el niño yo hablé con la doctora Mora que trabaja en el oncológico como te dije yo me di en tratamiento con ellos decidí hacerlo ahí yo te voy a explicar por qué ahora y ella me ayudó mucho con el niño mi pareja fue muy muy expareja aunque a veces lo menciono porque fue pieza clave una pieza clave realmente yo creo que sin él yo no hubiese podido hacerlo yo le agradezco mucho pero él la doctora una psicóloga amiga que tenía me ayudaron mucho con el tema de los niños y entonces allá para decírselo a Luisa fue también el mismo tema ponerla a hablar con una persona profesional para entonces enfrentarlo y ellos lo asumieron de la mejor manera incluso el niño le dijo a José Carlos encárgate de ella que yo me encargo de la casa para que ella no tenga que pararse a hacerme nada que no que no me haga ningún esfuerzo siendo adolescente también porque estaba jovencito y Manol que así se llama tu hijo tiene ahora 18 ¿verdad? 19 tenía unos 15 16 por ahí Nazaret te comenzaron a dar la quimio cómo fue el proceso cómo porque a veces hay personas que claro le dan todos los síntomas propios de una quimioterapia para otras personas no y tenemos el caso a quien le dedicamos el programa de la semana pasada que es nuestra querida Rosy que es familiar tuyo por eso hablamos de la historia familiar y en comparación contigo Rosy era dinamita separaba dinamita ¿a ti cómo te iba en ese proceso? lo que pasa es como dijeron los doctores anteriormente cada caso es diferente aunque te vean no tienen el mismo tipo de cáncer no necesariamente te van a dar el mismo tipo de tratamiento por muchísimas razones que solamente la especialista conoce yo digo a mí me encanta este tipo de programa porque yo digo que debieron hacerse más a menudo no solamente en el medio del cáncer porque la gente no sabe del cáncer ni el 2% de lo que deberían saber lo primero es entender que cada tumor aunque sea el mismo grado tiene muchísimos apellidos diferentes que hacen que la quimioterapia sea distinta a Rossi nunca le pusieron en la quimioterapia roja porque Rossi siempre se lo detectó a tiempo en mi caso ya yo lo descubrí y es raro en una mamá pequeña cuando el cáncer estaba en grado 3 1A o sea ya avanzando y a cáncer 4 que era un cáncer muy muy avanzado a un 95% de proliferación eso significa que tú podías quitar el tumor hoy en la semana ya el tumor iba a estar ahí que de hecho así pasó entonces crecía muy rápido avanzaba muy rápido y podía darme una metástasis muy rápido eso implicaba ponerte una quimioterapia más fuerte más agresiva yo perdí el pelo a los 3 días entonces incluso hay unas fotos no sé si la van a subir conmigo terminando de darme la quimio cantando para el cumpleaños de mi mamá eso fue ya cuando perdí el cabello pero en las fotos que están así con la pollinita eso fue el día anterior de eso ah no eso fue una yo tú sabes cómo te lo explico eso tiene su historia mis quimioterapias eran muy fuertes y así mi mito me tumbaban el primero el segundo día yo no sentía nada pero el tercer día hermana yo no podía pararme de la cama y mira que yo acostarme tú dices se murió si te acostó porque yo yo soy fuequito o sea eso lo llevamos en la sangre y en una yo hasta me di una bacteria yo pasé cosas con esa quimioterapia Dios mío me cogí una bacteria con un jugo que no sé dónde fue que luego me lo compraron una yaya oh Dios mío ese tratamiento de la yaya junto con el tratamiento de la quimioterapia yo estaba así en la cama y la curia yo decía si yo me paro de esta ya yo voy a superar el cáncer porque para mí lo peor es la quimioterapia lo demás es un juego a pelota realmente es a lo que uno más miedo le debe tener pero no es que le tengas miedo sino documentarse y entender que en el proceso de la quimioterapia los pacientes dejan de comer porque le dan náusea pero te dan náusea porque tú no comes entonces es un círculo vicioso que hace que te deteriore más rápido porque tú no estás tomando líquido porque tú no estás comiendo como tienes que comer y eso hace que tú te sientas peor entonces hay que hacer un esfuerzo y aunque tú no quieras comer porque es normal obligarte a comer algo para que tu cuerpo pueda subir un poco el ánimo que te tumba la quimio porque la quimio te va a destruir lo bueno y lo malo lamentablemente te ataca el tumor pero te ataca también las células buenas entonces tú tienes que alimentarte bien que ya de eso hablaron en los programas Sí, ya hablamos Nazare vamos a ir a una pequeñita pausa y continuamos con más de tu historia porque está bastante interesante y es bastante extensa vamos y regresamos con más de la historia de una guerrera de una guerrera con la historia de esta guerrera que también es parte de la producción del programa Nazaret te vimos ya que perdiste el pelo incluso déjame decirlo como anécdota que fue que me lo dejó alguien por ahí que cuando tú te enteraste que el pelo se te iba a caer tú antes de comenzar a ver ese proceso dijiste te lo raspaste tú misma porque es que yo le estoy diciendo que ella es una niña muy especial y es un poquito eléctrica se me han dado cuenta yo no sé tú no vas a subir la foto pero yo te la mandé yo agarré porque yo tenía el pelito un poquito largo y dije bueno como yo no me voy a no me van a dejar pelar cuando ya yo tenga cabello porque yo entendía que me va a crecer otra vez oye siendo pelada rara que yo quisiera dar yo me la di toda antes de que llegara la quimioterapia yo me pelé me rapeé un lado me dejé el pelo largo de un lado después me rapeé aquí yo inventé muchísimo hasta que fui llegando a la pollinita nada más y el rapaguito aquí abajo y el día que me dieron la quimioterapia entonces me rasté me rasté literal el cabello sí que la mamá tenía puntitos entonces cuando comenzaron a caerse en esos puntitos José Carlos agarró la cero que él tenía una resuradora y me rampó todo el cabello muerto de la risa estaba tirándonos fotos y dicen que yo me parecía él me dejó aquí primero un chill y me lo levantó malísimo y que mira el igualito a Fido porque no lo tomamos a gracia y me acuerdo que mami me decía caquito de caquito de rol algo así y Manuel cuando estaba limpiando la casa comenzaba que brilla la calma que brilla como es la cosa la calcita esa que brilla la calma y nos lo tomamos a chercha a disfrutar en ese momento pero ahora que tú mencionas a tu madre ¿cómo fue el decírselo a tu madre? porque es una señora ya mayor bueno more eso fue difícil mi hermana fue la que se encargó de eso mi hermana que como te digo mami entró como en shock y como después porque ella asumió que era lo que estaba pasando a ella generalmente se le ocultan muchas cosas hasta que vaya pasando el tiempo porque ella es muy nerviosa se pone malita se pone mal doña Leo doña Leo eso no es yo la voy a defender nada de descrédito Nazaret por favor por favor ella es sensible y entonces sacando los trapitos al sol la pobrecita mami tú sabes a desplomarse no hay que decirle la cosa porque ella al detalle son su debilidad sí realmente ¿cómo te encuentras ahora? te hicieron una histerectomía te hicieron una mastectomía recuperaste el cabello básicamente recuperaste tu vida ¿cómo te encuentras ahora Nazaret? feliz cuando como dice Jorge busca de novia con la vida de amante se busca un amante de amante de la vida y yo vivo ¿cómo te digo? porque hay gente que quizás pueda malinterpretar el tema de que tú digas yo vivo mi vida feliz al día a día no es que yo sea libertina no es que yo estoy haciendo no, no, no eso no pero sí trato de tomarme las cosas que me suceden con otra mira el tener que hacer yo te digo yo una vez lo dije en algún lado yo lo agradezco yo le di gracias a Dios por enfermarme porque primero tú descubres toda la gente que está contigo la que te quiera la que va a estar ahí la que te apoya y segundo cuando tú sales de ese proceso porque tú estás al borde de tan cerca de la muerte entonces cuando tú miras hacia atrás tú te das cuenta todo lo que realmente tiene valor en la vida y te das cuenta que cosas por las que tú peleabas que vasos que se rompían que son disparates que no vale la pena pelear por eso que tú dices pero ven acá yo no voy a mi familia que eso porque yo voy a entonces comencé a darle importancia a lo que realmente tiene importancia comencé a tomarme las cosas con más ligereza y a entender que si los problemas te llegan son para resolverlo no son para tú volverte loco y que si te llegan Dios te da la llave para tú resolverlo porque nada te llega en la vida si tú no estás preparada para eso porque Dios no le da carga a ningún hijo que no pueda cargar entonces yo decidí para mí ser feliz es una decisión yo decidí ser feliz y no importa que yo puedo llorar enterrar a una tía que recientemente acabo de enterrar a una tía muy querida y lloré y lloré pero me levanto y sigo viviendo porque tengo vida para dar y hay que ser feliz por decisión no porque tú tengas o no tengas algo en la mano ser feliz yo decidí ser feliz y yo soy feliz Nazaret yo te agradezco el testimonio que nos ha dado en esta tarde verdad importante porque demuestra lo resiliente que eres porque lo último ha sido el cáncer pero nos faltarían dos o tres programas más para recapitular todo lo que te ha pasado así que gracias por estar con nosotras yo creo que también te pasó con Mayenne que descubriste quien sí quien no y quien nunca vamos a una pausa y regresamos con más de la historia de una guerrera de la historia Armadura Somos una empresa de seguridad privada, con más de 25 años de experiencia, proporcionando soporte a diversas empresas y residencias a nivel nacional. Experto Zen, oficiales de seguridad privada, seguridad para eventos, valet parking, cercos eléctricos, GPS para vehículos, motores eléctricos para puertas, intercom, controles de accesos, monitoreo de sistemas de alarmas, cámaras para residencias y empresas, armadura. Velando por tu seguridad, con monitoreo de alarma las 24 horas, calle 43, número 14, plaza Armadura Tercer Nivel, Embrujo Tercero, Santiago, 829-583-7400, info arroba armadurasecurity.com. Cotiza con nosotros a través de nuestro portal web www.armadurasecurity.com y síguenos en nuestras redes sociales. Armadura, protección y seguridad. La seguridad de hoy. Armadura, protección y seguridad. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales, te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777, también disponibles para Android y iOS. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Solares desde 300 metros cuadrados, ubicados en la zona más exclusiva de San Francisco de Macorís, por tan solo 3.500 pesos el metro cuadrado. Aprovecha esta oferta por motivo de apertura. Contáctanos, 829-308-3189 y 809-725-4806. Jasir Construcción. La excelencia es nuestro compromiso. Bienvenidos a Extra Jumbo Mar Place, porque es bueno comprar y ahorrar más. En Extra Jumbo hay vegetales frescos, arroces, carnes, los mejores cortes. Veli Departament, el más completo. Delicatece, produce, customer service, envío de la nacional, loto y atenciones personalizadas. Extra Jumbo, 1384 de Nelson Avenue, Bronx, New York. Extra Jumbo, you save more. Extra Jumbo, you save more. Extra Jumbo, you save more. Espera, que fue nuestra productora, que no descansó. Eso era día y noche, la semana entera. Y Karina, mira, yo quiero tal cosa para el programa. Miren, chicas, tengan tal cosa para el programa. También a Manuel Amado, a Raudi, a Yosmel y a ustedes que fueron nuestro invitado más especial, a los especialistas que compartieron con nosotros cada semana y a todas esas mujeres valientes que se atrevieron a compartir su historia con nosotros. Quizás no fue tan extenso como lo hubiésemos deseado, pero sí, nuestro propósito es haber dejado algo en ustedes, quizás aclarar algunas dudas que hayan tenido y esto no se acaba hasta que se termina, esto sigue, pero por el día de hoy ha llegado su fin la primera temporada de la historia de una guerrera. El programa de hoy y la participación artística que vamos a tener a continuación, se lo vamos a dedicar con todo nuestro amor hasta el cielo a Isabel García, que es hermana de Nazaret García, quien además de contar su historia con nosotros esta tarde, también fue parte de la producción del programa. Así que, como dice la canción que Nazaret nos va a interpretar, Color Esperanza, hasta la próxima. Yo soy la doctora Rosangélica Payano y Jenny Florimón. Estuvimos encantados de compartir con ustedes en este programa especial de la historia de una guerrera. Gracias. 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 Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansada de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, echarlos pa' afuera Pintarse la cara, colores, esperanzas Mientar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Y aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos pa' afuera Pintarse la cara, colores, esperanzas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos pa' afuera Pintarse la cara, colores, esperanzas Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, colores, esperanzas Pintarse la cara, colores, esperanzas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Pintarse la cara, colores, esperanzas Pintarse la cara, colores, esperanzas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos pa' afuera Pintarse la cara, colores, esperanzas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, colores, esperanzas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarnos los miedos, sacarlos pa' afuera Pintarse la cara, colores, esperanzas 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 Gracias.